Hola hermanos en Cristo, hoy les traemos un nuevo canto, este canto es de nuestra autoría y va dedicado a nuestra Virgencita de Toltenán. Virgencita de Toltenango, milagros has hecho a tu pueblo, cada año te damos gracias por brilarnos sin protección. Virgencita de Toltenango, milagros, 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 milagros. Virgencita de Toltenango, milagros, 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 milagros. Virgencita de Toltenango, milagros, 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 milagros. Virgencita de Toltenango, milagros, 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 milagros. Virgencita de Toltenango, milagros, 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 milagros. No me despido de ti, porque siempre te llevo dentro de lo más profundo de mí. Gracias por ver el video.